Es noticia La diputada de la Asamblea Nacional Milagros Paz envía un mensaje de esperanza y acompañamiento a los sucrenses. En el día de hoy queremos desde la Asamblea Nacional ratificar nuestra solidaridad, nuestro afecto, nuestro cariño y por supuesto nuestro acompañamiento a todo el pueblo del Estado Sucre, a los 15 municipios y las más de 56 parroquias que componen nuestro hermoso Estado Sucre deseándole una feliz Navidad, un próspero año nuevo e inyectarles esa energía para que Dios mediante el año que viene nosotros podamos seguir trabajando en la consolidación de un Estado donde haya libertad, un Estado donde haya democracia, un Estado donde los gobernantes sean capaces de trabajar por la gente y con la gente para tener mejor calidad de vida a todos los sucrenses de verdad. No desistamos, la lucha continúa y seguiremos estando desde las calles no solamente de Sucre sino de Venezuela trabajando de la mano con el pueblo. La parlamentaria señaló que seguirán alzando la voz y denunciando la grave situación que vive el Estado Sucre y Venezuela. Es noticia La verdad es que no 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 Gracias.